Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo, eh... bueno, os traigo la Bundesliga a España Como cada año me gusta, pues bueno, me gusta traer la colección de cartas de la Bundesliga porque, bueno, pues la verdad la empecé a hacer cuando estuve allí viviendo fue el primer año que hice esta colección, la de cartas, vale y no sé, ya se ha convertido como en una tradición hacerla todos los años y, bueno, pues es que la tenemos por aquí antes de que llegue el parón invernal en la Bundesliga, no sé si lo sabéis, pero allí hasta febrero creo que es no se vuelve a jugar, en enero no suele haber liga porque hace mucho frío y, bueno, pues vamos a hacer semana temática de la Bundesliga hoy vamos a empezar con el pack de inicio, ahí está tenemos por aquí el pack de inicio, vale, que ahora lo abriremos un blister que nos, bueno, nos ayudará a ver un poco como son las cartas aunque dentro del álbum también vienen, no sé si sobres, pero cromo seguro y la minitín de la Bundesliga, vale, esto lo hacemos hoy, bueno, deciros que volvemos al ritmo habitual de vídeos, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde el miércoles os traeré estas dos cajas, vale, estas dos cajas de la Bundesliga una es la de 5 cartas, vale, porque allí venden sobres de dos tipos unos sobres que vienen con 5 cartas y otros que vienen con 10 cartas, vale pues abriremos todos, que en total son 100, no, no son 100 sobres son 86 sobres, vale, pero bueno, en este vienen 36, en este 50 86 sobres con un porrón de cartas y nada, y el viernes ya veremos cómo queda el álbum si seguramente nos faltará alguna carta, no lo sé, pero bueno, os enseñaré el álbum así que nada, ese es el planning de esta semana, si no estás suscrito me gustaría que te suscribieses al canal, vale y la semana que viene también vienen cosas fuertes que las tengo por ahí guardadas, vale de la NBA, de importación de Estados Unidos, vale así que lo dicho, vamos a empezar, que tenemos muchas cosas que hacer así que, venga, vamos a ello bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa, aquí tenemos nuestras cositas, vale las vamos a ir dejando por aquí y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el pack de inicio, vale os comento que el pack de inicio, pues, nos trae no lo viene, no viene por aquí, creo bueno, nos pone que nos trae la edición limitada de Marco Reus, sí que viene por aquí, vale que viene Premium Spielfeld, vale que no sé exactamente qué es, no sé si será un pack premium o algo así un Poster XL vale, bueno, esto no no lo han traído otros años 20 cartas y la edición limitada de Marco Reus el álbum y el checklist, vale se abre por aquí detrás vale, aquí viene un poco más detallado ahí está bueno, vamos a ver 8 euros oye, 9 euros, perdón 9 euros el precio de el álbum si queréis buscarlo, si queréis comprarlo lo podéis comprar en la página de Tops vale, en la página de Tops Alemania la tenéis disponible, no sé si en la de España lo tendréis vale yo esto lo tengo de hace bastante tiempo y bueno, pues si os mola ya sabéis que lo podéis pillar vale, esta es parte del álbum aquí viene el checklist de hecho creo que esta es la portada eh... sí, vale ahí está empieza por el número 10 así que supongo que este año también traerá algún tipo de de mosaico vamos a ver luego por aquí esta es la contraportada sí, es la contraportada vale las cartas de edición limitada las de segunda división aquí tenemos del San Paoli de lujo también tendremos del Hamburgo también de lujo eh... Nacional Spiller vale Puzzle Carten sí, vienen cartas de puzzle vale bueno bueno, más o menos eh... lo de todos los años lo de todos los años vale ahora montaremos el álbum aquí nos vienen las pegatinitas por si las queremos pegar que no está mal que vengan un folleto AleProducte un AleInfos NurOftops.com vale ahí está bueno pues que eso que ahí lo podéis pillar vale que es lo que os he dicho yo esto lo dejamos por aquí vale que es public y este supongo supongo que es el póster este que nos han dicho a ver lo voy a sacar de plano aunque vosotros no lo veáis ah vale es un póster con los partidos de la temporada no se ve del todo vale pero vienen aquí como los partidos bueno, está chulo esto no está no está nada mal vale ahí está también lo dejamos por aquí fuera porque evidentemente pues bueno tampoco nos interesa mucho el póster y el tablero de juego que es bastante durillo ahí está y bueno que yo la verdad que nunca he usado los tableros destacar del álbum ahora que he metido las páginas vale que se meten por aquí arriba y no por los laterales como suele ser en nuestros álbumes aquí en España que se suelen meter por esta parte y la verdad que está de lujo porque queda mejor o sea no queda no sobresale por encima tanto ni nada y queda muy bien vale así que bueno pues tenemos por aquí el álbum vale dentro del álbum también nos viene este blister o paquetito que vamos a abrir ahora mismo vale nos viene la edición limitada de Marco Reus ahí está vale bueno esto ya lo sabíamos porque venía en la portada estos son los free packets y luego por aquí tenemos este es de la Bundesliga 2 fijaos que ahí viene estas estrellas no sé qué serán esto me imagino que será el valor que le dan en el mercado 3.5 luego tenemos las puntuaciones bueno vale el diseño es raro este año es raro pero me gusta o sea el diseño ya lo había visto vale porque evidentemente no voy a comprar una colección sin ver el diseño pero no sé me llama la atención y sobre todo me gusta lo que vi fue una persona que estaba haciendo metiendo los cromos en el álbum y la verdad que me gustaba como quedaban todos en el álbum vale ahí los podéis ir viendo ahora veremos cuando nos salga alguna especial Selke Holler ahí está Skysinski vale ya sabéis que bueno los nombres pues como siempre como todos los años Jensen ahí está del Augsburg luego Lars Bender Joshua Kimmich del Bayern ahí está más por aquí tenemos el portero del Paderborn ahí está Paderborn que le quitó el ascenso el Hamburgo la temporada pasada y ahí tenemos ¿qué os parece la camiseta del Hamburgo de esta temporada? la verdad que a mí me gusta bastante lo que pasa que claro al no estar ahí en Alemania no la puedo comprar y mandármela aquí a España está carilla está carilla luego tenemos a Morales por aquí ahí está Darida del Erta Keynes ahí está Zakaria del Borussia Mönchengladbach que va primero en la Bundesliga ahí está que gana bueno el Bayern está está desastroso y le ganó el otro día Gilabogui ahí está mítico Gilabogui ¿qué más tenemos por aquí? tenemos a Swolov portero ahí está Starspiller y ojo nos sale nuestro primer escudo brillantito ahí lo podemos ver bastante bastante chulo vale muy bien Club Carte Bayer Leverkusen por detrás muchos datos estos álbumes son lo que tienen que vamos que están bien con muchos datos y tal y fijaos que chula esta especial Match Winner ahí está de Lukasz Piczek guapísima estas cartas el brillito que tienen muy muy chulo vamos a dejarla también por aquí vale y vamos con la lata vale la lata ahí está 45 cartas un precio de 9,99 o sea 10 euros y nos incluye una carta de edición limitada 9 exclusivas vale 9 nacional Spiller exclusivas a ver es por este lado vale esta es la única lata que han sacado normalmente suelen sacar la lata grande como las que sacan aquí en España pero este año no la han sacado y bueno si que la han sacado en la expansión de la colección la expansión de la colección es una parte que se llama Match Attack Action que creo que se empezó a hacer el año pasado de hecho esa parte de la colección yo la hice el año pasado también pero este año seguramente no lo haga el año pasado formaba parte de este álbum que os acabo de enseñar pero este año como ya os digo es un álbum aparte vale entonces bueno pues este año no lo haré yo quiero completar la colección normal la básica la de la liga sin más y ahí está la lata es negra es muy bonita y venga pues vamos a ver que tiene dentro a ver ahí está nos vienen sobrecitos de estos también nos vienen dos sobres uno grande otro pequeño vamos a ver esto lo dejamos por aquí y vamos con el pequeño primero tenemos una edición limitada ahí está que es Heinz del Freiburg vale siempre lo digo fatal este nombre de este equipo vale y ahí está Heinz nuestra segunda limitada de la colección junto con Royce ya sabéis que hay limitadas que salen en revistas y demás bueno pues como en nuestro país y esas no no suele ir a por ellas vale porque son más complicadas vale de conseguir aquí en España fijaos Nacional Spiller esto bueno pues es como una sección especial Bitzel que es de Bélgica y viene por detrás con los colores de la bandera belga negro amarillo y rojo Jevdad croata ahí está del Bayern del Eberkusen muy chula esta sección coreano G ahí está del Mainz estadounidense McKinney del Schalke Orban o Orban el húngaro de del Leithpig vale del Leithpig del Paderborn tenemos un holandés que es Jans austriaco Slager del Wolfsburg del Augsburg tenemos al ecuatoriano si no me equivoco venezolano siempre me lío con la bandera de Venezuela Ecuador y bueno la de Colombia no tengo tanta duda pero esta sí esta creo que es la de Venezuela creo que es la de Venezuela sí vale Córdoba y duda de Eslovenia vale ahí está seguro que no es Eslovenia del Jerta Eslovenia Serbia ahí también me lío o sea y eso que me gusta el tema de las banderas pero siempre me suelo liar vale ahí está bueno pues esta sección especial que nos viene en la latita ahí está vamos a dejarla por aquí mismo vale aunque no se vea mucho a ver vamos a hacerle un huequito ahí está y vamos con el taco que nos viene en la lata vale tenemos match winner en este caso del Freireburg ahí está esta sección que ya hemos visto anteriormente y luego vamos con las básicas ahí está vamos a ir pasándolas fijaos Kevin Trap ah vale esta es así ¿no? sí creo que es así ¿verdad? sí me imagino me imagino que será así es la número 3 vale más jugadores por aquí ahí está Manu Neuer Nika este es del de la Intras de Frankfurt que me gusta bastante la camiseta es un poco rarilla eh Stambuli ahí está Franberger es que puedes saberte el jugador pero está este tipo de fuente como que no no me llama mucho la del Paderborn también está muy chula la camiseta el Unión Berlín que subió esta temporada Leithpig ahí está Lucas Pizze su carta normal Borussia Mönchengladbach Wolfsburg Mario Gómez mítico muy chulo este de Baumann ahí está el portero de Hoffenheim otro codiguito otro código no eh Loguito vale ahí está Posh Heinex Ybicevic Onisiwo Onisiwo ahí está vale venga perfecto bueno fijaos a Lava también por aquí Dirby Pulsen Matt Hummels ahí está con el Borussia vale guay bueno estas son Star Spiller pero son básicas vale no dejan de ser básicas y luego escudo nos sale repetido el del Bayer del Everkusen y nos sale también el del Freireburg vale ahí está y vamos con el blister vale ahí está el blister que tiene un precio de 5 euros y nos vienen me imagino que al menos vendrán 5 sobres vamos a ver vamos a ver que no nos dejemos nada por aquí no nos dejamos nada y nos viene un sobre con edición limitada vamos a intentar abrirlo sin romperlo aunque me parece a mi madre mía viene pegadísimo nada bueno no se ha roto mucho vamos a ver esto fuera y por aquí tenemos del Wosum a los Losilla vale Losilla ahí está vale de la Liga 2 de la Bundesliga 2 Brenet que no es Bennett vale es Chov y luego por aquí tenemos el escudo del Werder Bremen y otra edición limitada que es Mateta vale Mateta del Main ahí está lo dejamos esto lo dejamos por aquí y luego nos vienen 4 sobrecitos más venga pues vamos con ellos y tenemos a Nabri más por aquí portero del Hamburgo ahí está que justo tienen la misma camiseta que el Madrid y los porteros bueno el mismo diseño de la del Madrid vale Osaka Suki y por último tenemos el escudo del Fortuna de Dusseldorf ahí está bueno pues en estos sobres de 5 cartas yo me imagino que vendrá solo una especial vale me imagino a ver ahí está tenemos Aguilabogui que ya nos ha salido antes el escudo de la Bundesliga 2 de Guzmán Oxypica vale y Smolov que también nos había salido Star Spiller esta brilla vale aunque no se note mucho es brillante ahí está y vamos a ir acabando el unboxing no si os quedáis con ganas vale porque hoy hemos nos hemos puesto un poquito a punto con la colección no la hemos visto entera ya sabéis que vamos a abrir 86 sobres en el vídeo del miércoles a las 4 vale ahí está Mario Götze Zaccaria Holland como Tom Holland ahí está Fernández y Salai del Freireburg y vamos ya con el último sobre ahí está ojo que esta es 100 club o algo de eso puede ser verdad sí creo que es 100 club y tenemos a Matt Hummel que ya nos ha salido nos están saliendo bastante repetidas Sommer Boyata por aquí tenemos a Sousa y 100 club ahí está club 800 ahí está Pulsen muy chula se está 100 club y qué mejor forma de acabar la apertura la verdad bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho espero que bueno pues hayáis podido conocer la colección de la Bundesliga y ya sabéis y os repito a ver si lo puedo coger pesan un montonazo eh que abriremos estas dos cajas en el próximo vídeo vale puede ser toda una aventura diciendo nombres y equipos de la liga alemana así que no lo perdáis y el viernes pues daremos fin a esta colección lo hacemos en una semana de forma así rápida eh con el álbum vale veremos como quedan en el álbum todos los cromos y cartas que nos salgan así que no lo perdáis suscribiros si no lo estáis muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y adiós